Buenas tardes Dios y Patria, se presenta la muerte de un menor de 13 años en el municipio de Galapa, en el barrio Mundo Feliz, donde el padre del menor tiene una riña con unos sujetos, el menor sale a defenderlo, uno de estos le propina una herida a la altura de la cabeza con una botella, el menor es trasladado al hospital de Galapa y por la gravedad de sus heridas es remitido a la clínica Porto Azul, donde se presenta su deceso, es de tener en cuenta que gracias a la rápida acción de la policía es capturado en el sitio un ciudadano de 24 años, quien es considerado el autor del hecho, los móviles son materia de investigación en el momento por parte de las autoridades.